Desde preescolar hasta el grado 11 se da participación, se suman todos los estudiantes a las etapas iniciales de las olimpiadas, posterior a esa primera fase se logran identificar a aquellos estudiantes con mayor desempeño y finalmente hay una etapa en la que se clasifican quienes tengan mejores resultados. Simplemente repasaba un poquito y miraba en el cuaderno las cosas que habíamos visto por si salía algo del tema que estábamos trabajando y ya luego pues simplemente presentaba la prueba y listo. La verdad es que se me hace de manera fácil entender las matemáticas, aparte de las explicaciones de la institución también trato mucho como en el hogar de reforzar este tipo de conocimientos y en las explicaciones del colegio se me hace muy fácil entenderlas. Hace tres años la comunidad de aprendizaje de matemáticas proyecta hacer anualmente unas olimpiadas matemáticas, las olimpiadas matemáticas están integradas por tres fases, dos fases clasificatorias, la primera fase es aplicada a la totalidad de los estudiantes desde segundo a once, en la segunda fase entran los estudiantes que hayan alcanzado un desempeño en la primera fase superior al 80%, ellos entre grupos, digamos segundos y terceros desempeñan esa prueba que siempre serán pruebas a ver de selección múltiple con única respuesta, de ahí seleccionamos uno por grupo quien haya obtenido el mejor resultado. Cada uno de esos estudiantes por grupo llegan a una etapa como la de hoy que son las finales de las olimpiadas matemáticas. Un proyecto pedagógico interesante que aporta al mejoramiento del nivel académico de los estudiantes y al rendimiento de las pruebas internas y externas, incluso se promueve el desarrollo vocacional de los estudiantes en matemáticas, como también la oportunidad de propiciar la investigación y la creatividad. El reconocimiento inicial está pues con sus valoraciones en los desempeños en el área de matemáticas durante ese periodo. El segundo reconocimiento que es con que incentivamos la participación de todos los estudiantes, este año es una pasantía que vamos a hacer al Parque Explora con los seis campeones que se declaran desde preescolar hasta hoy. Y el tercer reconocimiento es el que se les hace a ellos en la gala de mejores al final del año. Pero yo como que para estudiar para las pruebas como que no estudio mucho, así como que simplemente con lo que recibo en las clases y así normalmente. No le damos la verdadera importancia a tener un buen conocimiento en este tipo de áreas. Un alto porcentaje de estudiantes no se familiariza muy bien con las matemáticas. Sin embargo, esta asignatura está presente en muchos contextos de la vida. Se relaciona indudablemente con la mayoría de ciencias. Es por ello que en la institución educativa Hyper A se quiere fortalecer su aprendizaje y de este modo lograr una mayor aceptación. ¡Gracias! ¡Gracias!